Aun cuando No Way Home continúa con su paso por la mayoría de los cines de todo el mundo, en Sony ya se están relamiendo los bigotes por el segundo gran éxito que la película les va a generar, que no es otro más que su llegada al formato casero. Faltan un par de meses para poder tener la película en nuestras casas, pero desde ya podemos ver cómo lucirán sus versiones de Blu-ray y DVD. ¿Qué aspecto tendrán? En el siguiente video lo descubrimos. Una de las principales razones por las cuales No Way Home se ha convertido en un tremendo éxito en taquilla, rebasando la barrera de los mil millones de dólares en cuestión de días, es por el efecto que genera entre el público, queriendo verla en más de una ocasión, lo que va a asegurar una gran venta en su formato casero que contará con diferentes versiones, como los clásicos DVDs y Blu-rays. En este apartado, desde Amazon, uno de los principales sitios de compra en todo el mundo, la película ya puede ser preordenada a partir de un costo de 25 dólares en su versión más sencilla, que se traduce como el formato Blu-ray, DVD y digital. Esta es la clásica caja azul que hace referencia a los Blu-ray y cuenta con la portada más esperada de todos, es decir, el arte del cartel oficial que rescata el Iron Spider y diferentes partes de los villanos. Habrá quien le guste esta propuesta, a mí en realidad me agrada, pero la hemos visto tanto que hubiese preferido ver otra cosa. Bajo esta misma línea tenemos la versión 4K que eleva su precio hasta los 28 dólares y mantiene básicamente el mismo diseño. En Estados Unidos, la tienda Target lanzará una versión exclusiva llamada la edición Fan Art que trae consigo diferentes tarjetas coleccionables diseñadas por Chrissy Chong. Esta es una especie de combo que cuenta con Blu-ray, DVD y una versión digital y su precio es de 28 dólares. El diseño de la portada podría ser un poco divisorio, pero por lo menos está saliendo de la clásica pose que hemos visto una y otra vez, presentando el flamante Integrate Suit que se roba la última parte de la película. Por su parte, Best Buy ha anunciado la que para mí es la versión más hermosa y también la más costosa, elevando su precio hasta los 30 dólares. Este steelbook tiene un arte de portada bastante lindo que presenta a Spidey portando el Integrate Suit en compañía de los villanos principales de la película, el duende verde, Doctor Octopus y Electro, mandándole olvido a Sadman y al lagarto que parecen importar poco en el estudio y su campaña de marketing. Aquí nos encontramos con su versión 4K y Blu-ray de la película y quizá complementos más elaborados que las clásicas características especiales que acompañarán a todas las versiones, como ya es una costumbre en estos formatos. Por último, otro steelbook ahora perteneciente a Reino Unido que mantiene el mismo costo de 30 dólares y juega con su portada de una manera que trae consigo el traje fabricado por Peter Parker, pero ahora en tonos cargados al azul. Una buena alternativa si no queremos tener la clásica pose del Iron Spider que hemos visto decenas de ocasiones durante los últimos meses. Aún no se confirma la fecha de salida de estos lanzamientos, pero ya es un muy buen momento para ir ahorrando un poco. En México y Latinoamérica muy seguramente tendremos la versión estándar de la película, pero con el paso de las semanas irán liberando más diseños, sobre todo en sus versiones consideradas deluxe, que son formatos en steelbooks que suelen ser acompañados de contenido extra como algunos cómics, tarjetas o diferentes presentaciones. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué versión obtendrás apenas salga al mercado? ¿Cuál de todas estas es tu favorita? ¡Házmelo saber todo en los comentarios! No olvides suscribirte al canal para saber más cosas sobre el personaje, seguirme en mis redes sociales y compartir este video con todos tus amigos. Nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!